Agárrate fuerte para un viaje estelar lleno de pelaje, misterio y música. En un rincón oculto de la Tierra, donde los secretos y las leyendas se entrelazan, existe una sociedad de guerreros intergalácticos conocidos como los Urmach, los felinoides más extraordinarios de la galaxia. Imagina a estos gigantes exploradores, científicos y genetistas con sus impresionantes cabelleras y ojos que cambian de azul a dorado mientras crecen, como si fueran glamorosos felinos en un desfile de moda galáctico. Miden de 4 a 6 metros y son muy fuertes. ¿Y cuál es su secreto? Entrenamiento. Estos gigantes cósmicos no escatiman en esfuerzos para tonificar sus colosales cuerpos. Imagina un régimen de ejercicios felinos que harían temblar a cualquier gimnasio. Pero no dejes que su tamaño te asuste, porque su temperamento es tan dulce y cálido como un día de verano. Cuando son jóvenes, son tan energéticos como un gato juguetón, pero a medida que maduran, se vuelven introspectivos y apacibles. Un poco como si entraran en su versión felina de la mediana edad. Los ancianos con su sabiduría, compasión y comprensión son venerados por todos y seguro que tienen historias que nos harían reír hasta más no poder. ¿Y dónde viven estos misteriosos guardianes? Algunos dicen que su cubil felino está escondido en la fortaleza de Sijirilla en Sri Lanka, también conocida como Lion Rock, ¿sí? Como los Thundercats, pero con un toque más elegante. Aunque nadie puede confirmarlo, han establecido bases secretas alrededor del mundo, siempre listos para luchar contra sus enemigos, reptilianos, insectoides, dracos y cualquier ser que quiera ser el mal. Con un solo zarpazo, estos felinoides pueden acabar con 5 reptiloides, una hazaña que haría que incluso los superhéroes más famosos se pongan celosos. Son ascendidos de la quinta dimensión, diseñadores de vida y guardianes de lugares clave en el universo. Su misión en la Tierra va más allá de la lucha. Trabajan en nuestro yo crístico y están aquí para abrir nuestras mentes. Su frecuencia es muy alta y por lo mismo les atraen personas que tengan una vibración igual. Así es, la frecuencia es la clave. Los Zurmach con sus vibraciones cósmicas son como imanes para aquellos con energía elevada, así como también les atrae el resplandor de nuestra aura. ¿Y tú? ¿Tienes un aura lo suficientemente brillante para atraer la atención de estos guardianes cósmicos? ¿Y cómo se comunican? No solo a través de sus poderosos rugidos, sino también telepáticamente. Imagina una llamada telefónica directa a tu mente felina. Y ahora viajemos en el tiempo. Hace eones los Zurmach vivían en la tercera dimensión. Sí, como nosotros. Su historia es un fascinante eco de la nuestra. Guerras, violencia y la sombra de la autodestrucción. Pero espera, hay un giro épico. Estos colosos felinos superaron todos los obstáculos, emergiendo de las garras del caos para convertirse en una sociedad avanzada y evolucionada. Ahora, sienten en su ser la responsabilidad cósmica de guiarnos a través de los conflictos actuales y propulsarnos hacia la evolución como civilización. ¿Te parece interesante? Entonces, prepárate para la magia del cine. En el universo épico de Narnia, encontramos un vivo ejemplo de los Zurmach. Sí, hablamos de Aslan. Este colosar ser no es solo un personaje, es la personificación de la sabiduría y la compasión. Imagina a Aslan como el guardián supremo y el salvador de Narnia, un héroe de proporciones cósmicas que despierta nuestra admiración. ¿Y qué hay de su tecnología? Los Zurmach son maestros indiscutibles. Sí, lo has escuchado bien. Estos guardianes felinos no solo crean tecnología, las culpen con maestría. Son los arquitectos del futuro, forjando armas y armaduras que desafían la imaginación. Su misión, defender las causas justas, mantener la paz y evitar invasiones y confrontaciones intergalácticas. Estos guardianes cósmicos no se limitan a una sola apariencia. Imagina la diversidad. No solo tienen cabezas de león, sino que algunos son auténticas panteras galácticas, tigres estelares, gatos domésticos siderales y cualquier variante felina que pueda soñar. Son la encarnación de la diversidad felina. Estos seres legendarios no conocen los límites del tiempo. Pueden vivir 500, 600 años o incluso más allá. Su secreto, una combinación de sabiduría temporal y una conexión telepática que desafía las leyes del universo. Son los guardianes de la paz, la policía interestelar que todos necesitamos. Lo más sorprendente, no recurren a la violencia. En lugar de matar, deslumbran al universo con su destreza, inmovilizan y desarman a sus adversarios. Todo mientras prefieren resolver los conflictos con el poder del diálogo. Pero ellos saben que si tienen que luchar para salvar sus intereses, lo harán. ¿Y nos podemos comunicar con los Urmach? Ellos se pueden comunicar contigo a través de los sueños. Son muy leales y tú puedes contactar con ellos por medio de estados elevados de conciencia, meditaciones, viajes astrales o registros akáshicos. ¿Y cómo es su música? La música que disfrutan es tan única como ellos mismos. ¿Te imaginas hacer música con vasijas y gotas de agua? No hay cantos, solo el mágico sonido de las gotas cayendo, como una serenata acuática cósmica. Para captar esta experiencia única, sumérgete en la canción Rachel's Song de Evangelis. Cierra los ojos, ignora la voz y deja que el sonido de las gotas de agua se transporte a una cueva celestial donde la música fluye como el néctar de las estrellas. En la actualidad del universo, los Urmach son la antítesis de los reptilianos. Los felinos y reptiles son las dos caras de la moneda de la evolución y representan ambas polaridades del universo en que vivimos, es decir, el bien y el mal. A pesar de que existen otras razas, ellos representan los principales ejes evolutivos que mantienen la balanza equilibrada, ya que vivimos en un universo que es dual y que tiende a regularse mediante las leyes de la polaridad. Los Urmach nos enseñan la importancia de la superación, la compasión y la colaboración, donde la evolución personal y colectiva es esencial. En última instancia, la historia de los Urmach es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia capacidad de transformación y la responsabilidad compartida de construir un mundo más pacífico y evolucionado. Nos insta a buscar la sabiduría, a cultivar la armonía y a recordar que, incluso en un universo dual, siempre hay oportunidades para el crecimiento y la luz. Así que, mantén tus ojos abiertos y tus sueños elevados, porque los Urmach están aquí para asegurarse de que la balanza del universo se incline hacia el bien. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para más historias felinas.